Acabo de llegar de mi país y estaba aprendiendo inglés para conseguir trabajo. Quiero perfeccionar mi inglés para que me promuevan en el trabajo. Me estoy preparando para obtener mi título de la preparatoria con las clases de GED. Adult and Community Education le abre las puertas a su futuro. Yo lo estoy haciendo. Yo también lo estoy haciendo. Usted también lo puede hacer. Aprende inglés, consiga trabajo y mejore su vida. Lo estamos logrando gracias a las clases de inglés que ofrece el Distrito Escolar de Collier. Regístrese hoy. Regístrese hoy.